En combate estelar de la noche se realizará la distancia de 10 rounds y estarán en juego dos títulos FEDELATIN AMB y LATINO PLATA en la categoría super ligero del Consejo Mundial de Boxeo el ring del deportivo metalúrgico divide el corazón de los fanáticos prepara el corazón, prepara la garganta porque se viene en el rincón azul con un peso de 63 kilos, 563, 500 récord oficial, 10 combates realizados 6 triunfos, 2 derrotas, 2 empates 3 ganadas antes del límite para el hombre de Mollimirim, San Pablo, Brasil Pedro Guilherme, el Magrelo Dos Santos en el rincón rojo con un peso de 63 kilos, 563, 500 récord oficial 9 combates realizados 9 triunfos, 7 ganadas antes del límite para el invicto de Monterboso Buenos Aires, Argentina Rubén Nelly Muñoz Es árbitro del señor Gustavo Tomás jurado compuesto por los señores Jorge Basile, Leonardo Pugni y Marcos Barbiro Pelea pautada a la distancia de 10 rounds y están en el juego los títulos latino plata, CMB en la categoría super ligero y él también es fedelatin de la asociación mundial de boxeo es supervisor designado, señor Roberto Rilo, designado por la Federación Argentina de Boxeo Muñoz, Dos Santos Gustavo Tomás, el árbitro Los Santos Les dice lo siguiente Bueno, vamos a tener cuidado con la cabeza, los agarres y sobre todo los golpes bajos y los golpes en la nuca ¿Estamos? Choque a los rincones Como siempre, mucha gente prendida a la pantalla de Taze Sports siguiéndonos con el hashtag boxeo de primera y muchos que han sido protagonistas de este ciclo también nos miran como el Coyac Ricardo Silva y el Chispita Javier Chacón en Mendoza Abrazo para ambos, campeonísimos A darse, 10 rounds o menos Vuelo Argentina-Brasil en el ring del Deportivo Metalúrgico de Delviso Partido de Pilar, Neri Muñoz de Blanco Magrelo Dos Santos de Rojo y Negro Muñoz es un muchacho que va de menor a mayor en el desarrollo de sus peleas con mano pesada 7 de 9 tiene el representante de Montermoso La guardia bien levantada, espiando atrás los guantes Neri Muñoz avanzando por ahora Los Santos midiendo con la izquierda también con guardia bien armada El Paulista 9 peleas para el argentino 10 para el brasileño Pero un mejor desarrollo de campaña para Neri Muñoz Dos títulos en juego de la AMB y el CMB Noche importante para ambos jóvenes Se están midiendo los dos, ¿no? No sacan mucho las manos Apenas los Japs Vamos a ver quién se anima primero Se miden con la izquierda Sin profundidad en el primer minuto y medio del asalto Muñoz va al frente con cautela Con el Japs Calibrando la derecha Su golpe potente Palo y palo ahí Con la derecha Muñoz Con la izquierda Magrelo Pedro Guilherme Pedro Guilherme Dos Santos Ahí va El Pusco y el Paulista No pudo concretar ese avance Fácil, ¿no? Muñoz hace un costado Fue un gancho abajo del brasileño ahora Sí, con derecha Suenó fuerte Izquierda por izquierda Muñoz y la combinación El upper No para marcar más que para pegar Está ajustando todos los golpes El Bayense Otro ascendente Dos izquierdas Cross Dos Santos y el gancho de derecha Es peligroso cuando tira las manos El Pusco y el de Sao Paulo Que representa el popular barrio Mollimirim Toca de derecha Neri Últimos 10 segundos El ataque del argentino Cerrado con el cross de izquierda Que murió en la guardia De Dos Santos Surra del brasileño Campana Se acabó el primero Pausa Segundo Seguimos con boxeo de primera Se fue el primer asalto No pasó mucho 10-9 para el brasileño Por algunos golpes que metió Vamos a ver Marcelo González y Muñoz Empieza a trabajar Sacando las manos Seguramente que sí Round 2 Mucha gente prendida A la pantalla de Tays Sports Hombres y mujeres del boxeo Como Analia Maradona Notable referí De la Fab Muñoz y el ataque Más bien avance Porque todavía no suelta Marras El bonaerense No arranca fuerte Sus peleas Neri De hecho Bajo la óptica De Germán Riesco Se dio el primer asalto Con un magrelo Que tampoco tiró mucho Pero hubo una derecha Al cuerpo Que marcó La pauta De la primera vuelta Y esta es otra historia Más arriba Más arriba De Los Santos No se inmuta Muñoz Toca de izquierda La zona hepática Gancho de derecha Por dos veces Otra vez El fútbol Muy precavidos Ambos en defensa Germán Sí, se cierran Y el único que saca Un poco más Es el brasileño Muñoz toca nada más No golpea Por ahora Ahí lo hizo Bien de izquierda Muñoz Intentó con la derecha Gancho al cuerpo De Zurda Golpe duro Del argentino Magrelo Con la izquierda Espera Gancho Que murió en el codo Derecha Al cuerpo El brasileño Dos hooks Diestros De Muñoz Que le fue ligado Con todo También Dos Santos Y los dos trabajando Abajo Y ahí entró Por el medio El argentino Dos buenos ascendentes De Muñoz Uno Dos de Muñoz Replica El brasileño Con derecha Ya se viene Matías Romero Contra Nico Paz Buen juxturgo De Muñoz Responde El paulista El chapsudo Del argentino Por tres veces El último llegó bien Medio minuto Le queda El asalto Buen movimiento De Magrelo Con el uno Dos llegando De Pugil De Sao Paulo Pero Muñoz Tocó bien De derecha Y el gancho Al cuerpo Atención El argentino Va intensificando El ataque Ahora Neri Muñoz Falló con la derecha Últimos segundos Zurda De Dos Santos Stop Campana Se acabó el segundo Corte Continuamos Con boxeo De primera El segundo asalto Para Muñoz Diez nueve Diecinueve iguales Trabajó Y sobre todo Con el gancho zurdo Abajo El argentino Le sumó Los golpes A la iniciativa Por eso La diferencia Para el tercer capítulo Marcelo González El sábado Nueve de julio En Tandil En el club Defensa Daniela Molina Enfrentando A Eliana Orecchia E Isaías Fernando Contra Bernardo Mareco Doble fondo Profesional Con la promoción De Carlos Gasparini Tercer round Pelea pareja Para Riesco Ventaja Para Muñoz En la tarjeta De la gente Pero se fue soltando El de Bahía Blanca Con un magrelo Que Parece peligroso Con su derecha Tiene tres Knockouts En seis victorias El Pugging De Brasil Toca bien Con izquierda Son boxeadores A una ingestación Con poca experiencia Pero con mucha hambre De gloria La diferencia La marca Muñoz Ahora Porque cuando saca Las manos Son más golpes Combinaciones ¿No? El brasileño Es más esporádico Ya no toca Muñoz Ahora está tirando A fondo El primer round Lo usó Para calibrar La mira Y ahora está Decidido A quebrar Dos ascendentes De Neri Tres Cuatro La zurda Elabora la maniobra El representante De Montahermoso De derecha arriba Bien con la guardia Boteando ese ataque Del brasileño Que tiene variantes También Pero por ahora No inmuta Al imperturbable Negri Muñoz Que sigue atacando Trabaja con la izquierda El bonaerense Responde Magrelo Buen gancho De derecha Muñoz Ahí está El QR Escanel Boten Puntúen Desde sus casas Se para Como zurdo Pedro Guillermo Dos Santos Igual cuerpo Con la derecha Mucho ruido Poca no es Le cuesta El brasileño Ahora acercarse Con efectividad A Muñoz Ahí colocó Un Buen combo Dos derechas Arriba Una Abajo El brasileño Buena derecha Al plexo De Muñoz Recta Un piñal Pero resistió Magrelo Está demostrando Que no vino A pasear Aquí Adelviso En el partido De Pilar Estamos en el Camping De la Unión Obrera Metalúrgica En el salón Del deportivo Metalúrgico Toca Muñoz Al cuarto Últimos Diez segundos Muñoz Y el gancho Zurdo Se mandó Con todo Dos Santos Sin efectividad En ese avance Campana El tercero Es historia Pausada Seguimos Como excedo Primera Diez nueve Para Muñoz El tercer asalto La pelea No termina De explotar Pero El cuarto De diez Recién Marcelo Dos campeonatos Se juegan aquí El Latin AMB Latino Plata CMB En la categoría De los sesenta y tres y medio Ese es el peso Que dieron ambos Arranca La cuarta vuelta Con un golpe Baga Golpe viene Propone Muñoz Buen gancho abajo Del argentino Pareció sentirlo Magrelo Combinó con la derecha Al flanco Neri Muñoz Ahí si tiró con todo Muñoz Y nada que ver la potencia Hasta ahora Con el golpe El brasileño Ataque prolijo Del argentino Bien armado Sin regalarse Defensivamente Si Magrelo Pega Es porque Elabora la maniobra Para hacerlo Y tiene un buen golpe recto El brasileño Gancho de derecha De Muñoz Ahí no Toca a la izquierda Loqueo bien Ese gancho al cuerpo Dos santos Con la cabeza Con la cabeza La corta distancia Se desarrolla Este momento De la pelea Quiere boxear Por piernas Dos santos Cambiando por momentos La guardia Variando los ángulos Llegó bien con el cross De derecha El brasileño Pero Muñoz Castiga con su Puño diestro Al cuerpo Fracasó por poco La izquierda en cross Muñoz Intenta con los ganchos Abajo Sobre todo el zurdo Pero recién metió El derecho Loqueo y ataque Así se desarrolla El boxeo de Muñoz Que ahí conectó Un buen cross De derecha Lo cimbró El brasileño Valiente Magrelo Se planta Buen cross De derecha De Muñoz Gancho al cuerpo Atención que va Siendo brasileño Y el árbitro Hace una cuenta Cuatro Un ataque fondo La izquierda del cuerpo El cross en la cabeza Quedó mareado Muñoz Magrelo Quiero decir Le da el pase Tomás Dos asandantes Tremendos La izquierda abajo Está mal El brasileño Otra derecha más Se trata Desesperado El visitante Tiene todo Muñoz Para definir Pero Con cautela Se la toma Cross de derecha El bahiense No lo puede parar Ahora Dos santos Buen ascendente De derecha Eneri Lo quebró Definitivamente Ya tiene pocas respuestas Pedro dos santos Aguantando ahora Ese ataque a fondo Dos derechas Una izquierda abajo Otra derecha arriba Está vacilando Dos santos Perfil a Muñoz El gancho Metió el cross Ataque sostenido Buena derecha Buena izquierda Otra derecha más Situación de quiebre Situación de desbordes Se acaba la vuelta No hay más tiempo Germán 10-8 para Muñoz Fue El asalto Donde el argentino Se decidió Estaba Variando muy bien El castigo Con los ganchos abajo Sorprendía arriba Y ahí llegó a quebrar Lo brasileño Con esas combinaciones Por momentos Lo atacaba abajo Arriba Fíjense Con efectividad Y potencia ¿No? Pero lo fue desarmando Tanto arriba Como abajo Vino la cuenta De protección Y después El brasileño Guapo Aguantó Pero Vamos a ver Que pase El asalto Que viene Porque Muñoz Está decidido A terminar Con el pleito Gancho Zappercat Cross La verdad Que fue un buen Bagaje de golpes Y en distintas Partes del cuerpo Para sorprender A los brasileños Marcelo Aplicó Todas las variantes Nery Muñoz Como lo describía Germán Riesco Round 5 Muñoz Con decisión Pero Sin regalarse Dos izquierdas Sólidas Del argentino Responde Magrelo Otra izquierda Más Buena zurda Pesada En apertura Femencia El brasileño Que no se quede Quieto En las cuerdas Gancho De Muñoz Ya se viene Romero Ya se viene Paz En la fría noche Del norte Dos santos Pero está armadito Pero está armadito Escudado Zurda No le llegan 10-9 Para Muñoz Que ha sido superior Nuevamente El brasileño Sigue de pie Muñoz Me da la sensación De que Priorizando La prolijidad De su ataque Y no descuidarse En defensa No termina De acelerar Pero si lo castiga Y es superior A su rival Ya puntualizamos En El bagaje De golpes De Muñoz Fíjense Como lo castiga Con los ganchos Abajo Después Lo sorprende Arriba Y el brasileño Se va moviendo Intentando Aguantar Y cuando puede Contragolpea Pero Muñoz Insisto No se descuida No se apura Y como decía Marcelo González Se pasó La mitad del combate Abajo Ahí lo tenemos A Franco Pardo En la esquina De Neri Muñoz Que de las nueve victorias Ya dijimos Tiene siete knockouts Pero solo una Pelea La ganó por puntos Ante Alan Randazzo La otra fue Por descalificación Contra Emiliano Acosta Sexta vuelta Magrelo buscando Yaviar Desde izquierda Le da más movilidad A las piernas Ahora Muñoz Y al Japsurdo Marcando la distancia Al Bahiense Que representa Monta Hermoso Lo bueno también De Muñoz Es que no se apresura No tiene ansiedad Por definir Algo que a veces A los noqueadores Les juega una mala pasada Sabe que está arriba Y que tiene el dominio Y la potencia Por sobre su rival Se jugó con la izquierda Al Barceleño Quedó por poco en el aire Muñoz con el jab Y ahora En la media y larga El argentino Mostrando ser dúctil En todas las distancias Como que quiere darle La iniciativa A Magrelo Dos Santos Y ver si lo puede Pescar bien de contra Pero el brasileño Se arriesga menos Marcelo Obviamente Por eso Ahora vuelve A tomar la iniciativa Negri Muñoz Amaga Toca de izquierda Sale El brasileño Con dos zurdas Ahí tocó bien El visitante Con la izquierda A la cabeza Gancho De derecha De Negri Muñoz Combinación De Magrelo Cerrando con la zurda Volvió a la pelea El brasileño Hace un par de rounds Que no lo veíamos A una maniobra ofensiva Aunque fue corta Pero Estuvo Menos de un minuto Le queda el sexto round Tocó En la derecha Al cuerpo Con un cross A la cabeza Dos Santos Sostiene el ataque Muñoz Que ahora es más avance Que ataque Amaga Magrelo Conecta a la derecha Un tanto amortiguada Por la guardia De Negri Muñoz Ya vea De zurda Y ahora Muñoz Que se guardaba Esa Bala Usó bien la derecha Sobre el oído Gancho Al cuerpo Derecha Izquierda Otro gancho Al cuerpo Sobre el final Se activó El valiense Tocó bien de izquierda Atención Que vuelve a estar Conmovido Magrelo Campana Se acabó Se acabó Se acabó el sexto Fermán 10-9 para Muñoz Más allá de que el brasileño Levantó sus acciones En mi opinión En este asalto Ya con el cierre El argentino Lo castigó más que Su rival En todo el round Ahí lo vemos Intenta avanzar El brasileño Y Muñoz Intentando romper La guardia Por adentro Por los flancos Y fíjense Como cerraba En buena manera El asalto Muñoz Y la incógnita Es Si va a acelerarlo Todavía más O continuará Fiel a sus planes De pelea Habitualmente Ganando de esta manera Y si puede Noquear Lo hará En lugar las piernas Le dijeron A Neri Séptima vuelta Boxeo de primera En del Viso Esperando a Romero Esperando a Paz La tarjeta de la gente Ahí Con todos los asaltos En favor de Neri Muñoz Es bravo El brasileño Ha mostrado Asimilación Y cierta técnica Que no llegó A comprometer Del todo Del todo Al argentino Pero con la que se apoya Para castigar Como ahí Abajo y arriba Zurda Recia De Neri Muñoz Aperca De derecha Castigo al cuerpo Del brasileño De Neri Muñoz Pero ahí está El bravo Fugilista De Mojimirim Vendiendo cara Su derrota Combinación del argentino Tres golpes Llegaron todos Como venía Muñoz Castigando a Rivi De repente Cambió abajo Y eso lo hizo Quebrarse un poco Al brasileño Dos derechas De Neri Tres Ascendentes El séptimo Lo dedicó A los ascendentes Neri Muñoz Buen cambio De ángulo De Dos Santos Que cruzó La derecha La derecha Recta De Neri Dos derechas Al cuarto Una izquierda Lígado Talando De abajo De Neri Conectó El surgazo Atención Que volvió a estar Conmovido Magrelo Derecha Izquierda De Neri Responde El brasileño Derecha Enganchó De Muñoz Otra derecha Más El gancho Surgo La zona hepática Atención Que está conmovido El brasileño Está mal Está mal El brasileño A fondo Muñoz Castigando Arriba y abajo Con la misma Efectividad Y potencia Casi Nos saca Las manos El brasileño Y sin potencia No quiere ceder No quiere ceder Se toma su Resuello Y vuelve Pero cuando Hace la pausa Muñoz Lo desborda Sin prisa Pero sin pausa Muñoz Llegando con la derecha Por tres veces A la cara Del brasileño Está tambaleando Derecha recta Asoma el knockout Asoma el knockout Faltan pocos segundos Y se va la vuelta Pero Muñoz Intensifica el ataque No es firme No es firme El andar De Magrelo Y se acabó Un round De Viacrucis Para el brasileño 10-9 Para el argentino Lo tiene ahí A pedir del knockout Pero Sigue asimilando El brasileño Pese a que Las chances De un contragolpe Se van esfumando Porque lo va Talando de a poco ¿No? Lo va demoliendo Muñoz Fíjense Cuando lo tiene A tiro Es buena La cantidad De golpes Y la variedad Que coloca Muñoz Con potencia Haciéndolo Retroceder Y dejándolo Sin chance Prácticamente A los santos De iniciar Alguna maniobra Ofensiva En contraataque Pero Al fin y al cabo Sigue de pie Con un conteo Es cierto Hace unos rounds Atrás Pero Por ahora Marcelo González Octavo round Y sigue de pie Tres asaltos finales Veremos que pasa Si hay knockout De Muñoz Victoria por puntos De Muñoz O Un milagro De Magrelo Dos santos Muy atrasado En las tarjetas Con un asalto Siete Que coqueteó Riesgo Con el 18 Pero La valentía De los santos Lo mantuvo de pie Y cincuenta Gancho de Muñoz Devuelve Magrelo En la corta Ahora está Tratando de desarrollar Su ataque El argentino Derechazo arriba De dos santos Por la izquierda Recta De Nery Muñoz Que ahí combina Uno y dos Apercat Gancho abajo Dos veces Otra vez en problemas Pedro Guillermo Dos santos Aprieta Muñoz Busca Muñoz Quiere noquear ahora El argentino Gancho de izquierda Toca con su zurda El brasileño Buen bloqueo Del Bahiense Que llegó Durísimo Con la izquierda recta Otra zurda más Buscó Magrelo Con la derecha Lo aprobó Muñoz Lo alentaron A los brasileños Después a mano Cross de derecha Durísimo Del Bahiense Magrelo está Gimiendo Para tirar los golpes Para darse más fuerza No desperdicia Golpes Muñoz Lo mide Tira Pero con una efectividad Importante El ascendente De derecha Reaparece Cross de derecha Otra vez Contesta El brasileño Ahí lo va buscando En el infighting Muñoz A ver si reaparecen Los uppercats Los ganchos Se toma Una pausa Ahora El argentino Dos izquierdas Una derecha Lo conmovió De nueva cuenta Al brasileño Que no se quedó atrás Pero la diferencia Es la potencia Respondió bien Magrelo Con una derecha Pero lo desequilibra Muñoz Cuando llega a fondo Derechazo En cross Y en gancho Otro Zurdazo En hook Dos uppercats Buscó el cuerpo Ahora Dos santos Palo y palo Ahí Buen cross De derecha De Neri De derecha Al flanco De Muñoz Últimos 10 segundos Se va el octavo La sangre En las fosas nasales De Pedro Guillermo Dos Santos También en la boca Campana El octavo Ya es historia 10-9 para Muñoz No cambia el combate Con menor intensidad En favor del argentino Pero Con la superioridad Que viene marcando En prácticamente Todos los asaltos Del combate El gancho abajo Otra vez con la zurda Siempre intenta Abrir la guardia Del brasileño Que no se ha descuidado O al menos Lo ha intentado Durante el combate Pero Cuando Muñoz Acelera Lo desborda Lo ha hecho En bastantes asaltos Del combate Y por eso La ventaja ¿No? Pese a que todavía Le quedan un par de asaltos El brasileño Segundos Por algunos magullones Sigue de pie Se vendrá El anteúltimo Capítulo De Barcelona Últimos 6 minutos Muñoz Transitando Por primera vez Un noveno round Lo mismo Magrelo Ahí está La tarjeta De la gente Arrancó Dos Santos Con entusiasmo Este Anteúltimo Episodio Conectando Una buena izquierda Pero Muñoz Mantuvo La calma Durante Todo el combate Graduando Sus energías Especulando Con el ataque Y la contraofensiva Dominando En las tres distancias Mostrando recursos En el golpeo Con ascendentes Con rectos Con cruzados Vamos a ver Si puede acelerar O si quiere acelerar Al final Neri Muñoz Toqueteando Toqueteando Dos Santos Buen cross Y buen recto De zurda De Neri Derecha Perfecta Al rostro Dos ascendentes Por momentos Santos sigue tirando golpes Sigue tirando golpes Ascendente Prendiendo Prendiendo Ancho Al cuerpo Uno y uno Porque Magrelo Metió el suyo Uno Dos de Muñoz Que se dibuja Por poquito En el aire Derecha Izquierda De Neri Zurda Al cuerpo Otra vez El hígado De los Santos Va a quedar Muy maltrecho Esta noche Zurda Recia la cabeza Dos Santos Y la derecha En cross Veinte segundos Le quedan Al anteúltimo round Combinación Izquierda Derecha De Neri Muñoz Otra derecha dura Atención Que se le aflojaron Las piernas Al visitante Sin embargo Es guapo Otra izquierda Al cuerpo Izquierda Y derecha A la cabeza Choque de testas Advertido Por el referí Campana A las esquinas Que trabaja Riespo En el último descanso Diez nueve Para Muñoz No cambia nada Al contrario Pero hay que destacar La guapés Y la absorción De este muchacho De Dos Santos El brasileño Que No ha sido Un rival Peligroso Pero tampoco Alguien que Muñoz Haya podido Sobrepasar Con algún Knockout Como está Acostumbrado En casi todos Sus triunfos Profesionales La virtud De manejar Los distintos ángulos De ataque De buscar El golpe Abajo Arriba La variedad De impactos E intentando Sorprender Justamente Buscando Arriba Abajo Con Amado Y así Ha ido Mermando La guardia Y superando Al brasileño Últimos Tres minutos Barcelona Round 10 Del primer combate De fondo Ya se viene Matías Romero Ya se viene Nicolás Paz A la pantalla De Tice Sports Neri Muñoz Buscando El remate Empezó Con dos Siguió Con un ascendente De derecha Otra vez El llaveo La derecha Recta Cross Zurdo A la 100 Cancho Al cuerpo Réplica De Dos Santos Cambio De golpes Llegó Magrelo Con la zurda Se mueve El brasileño Cruzó Las piernas Casi se cae Buena preparación De ambos Magrelo Con El agregado Que recibió Mucho castigo Derecha Al cuerpo De Neri Pero absorbió Cross De Muñoz El brasileño Abajo y arriba Castigando De contra La mayoría De los golpes Del brasileño Han muerto En la guardia En los brazos De Neri Muñoz Que ahí levantó Bien el uppercut De derecha Conectó el gancho A la zona hepática Buscó con el upper Dos Santos Gancho al cuerpo Atención Que le dolió Al brasileño Pero apretó El bucal Y siguió tirando Cada vez que le pasa eso Hace El contraataque El contraataque El brasileño Con lo que le queda Otra vez Esa izquierda Lo martirizó Al brasileño Llegando a la zona hepática También trabajó bien El flanco Izquierdo Con su derecha Y le cruzó La derecha Metió Dos ascendentes Buscó el hígado De nueva cuenta Otra vez Resiste Magrelo Usa bien Los ganchos Y los uppercut Lo ha hecho Durante casi Todo el combate Se ha encontrado Con un púgil Muy resistente En Pedro Guilherme Dos Santos El jovencito Paulista De 21 años A esos ganchos Como veíamos El de izquierda Y también el uppercut Por adentro Y lo ha Ha derribado La guardia El brasileño Opa Y atención Que llegó Magrelo Con la derecha En cross Nos inmuta Muñoz Derecha Recia Del argentino El uppercut Y el derechazo Recto Dibujando Con otra izquierda Neri Muñoz Desbordando Al final Luego del mejor Golpe del brasileño En los últimos rounds Bailotea El paulista Ya vea Se va terminando La pelea Se va consumiendo La primera de fondo En Delviso Buena zurda De Neri Gancho al cuerpo Con la derecha Últimos segundos Ya no habrá Knockout Magrelo Y la derecha Cruzada Neri El centro del ring Campana 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 Se acabó Se acabó La pelea Amigas y amigos De boxeo De primera Han boxeado Diez vueltas Neri Muñoz De Argentina Pedro Guilherme Magrelo Dos Santos De Brasil Tarjeta final De Germán De Germán Risco Diez nueve Para Muñoz Buen cierre Del argentino Ha castigado En demasía Insisto Con la variedad De golpes Con los ganchos Y los uppercats Como estandartes Ha sabido Pegar En diferentes momentos A distintas partes De un brasileño Que Se le ha aguantado Aquel cuarto round Y la cuenta Quedaron muy Pero muy atrás ¿No? La superioridad De Muñoz Es cierto No pudo ganar Antes del límite Pero Realmente Ha hecho Una buena pelea Ante un rival Que demostró Buena preparación Y absorción Pese a haberse superado En la mayoría De la pelea Y está Justamente Lo mejor Del combate Ya nos meteremos En el cuarto Y en la cuenta De protección Para Los Santos Que fue perdiendo Esa contra O esos intentos Ofensivos Porque Muñoz Lo fue devoliendo Lo fue castigando Y le fue sacando Resistencia Y movilidad Pese a Nunca tenerlo Al borde Realmente Del knockout Ahí veíamos La cuenta De protección En el cuarto Y el brasileño Llegaba Con lo justo Muchas veces Al final del asalto Pero Descansaba Se levantaba Y seguía Y por eso Estamos Luego de ver Lo mejor Del combate Yendo al Fallo De los jueces Entre Nery Muñoz Y Dos Santos Los dos Pelearon Con la guardia Alta Cerrada Pero claro Muñoz La abría Con los uppercats Con los ganchos Fíjense Justamente Maniobra repetida Pero efectiva Para terminar Desarmando La guardia El brasileño Y castigándolo Demoliéndolo De a poquito Y viendo Este resumen Germán Uno no puede Dejar de ponderar El aguante De dos Santos Y la preparación Porque Sin preparación No hay aguante Que valga Y alguna contra Y todo Marcelo Queremos Mandarle Un gran Abrazo A un pequeño Fan De boxeo De primera El amigo Teo Que está cumpliendo Siete añitos Saludo grande Y feliz cumple Teo Fallo De la pelea Peralta Fallo Del combate Tarjeta Del señor Jorge Basile 97 A 92 Tarjeta Del señor Marcos Barbero 97 A 92 Tarjeta Del señor Pugni 99 A 91 En decisión Unánime Ganador Por puntos Y se consagra Campeón Fede Latina MB Y también Se consagra Campeón Latino Plata CMB De la categoría Superligero El hombre De Montehermoso Buenos Aires Argentina Rubén Nelly Buñón ¿Te acordás pibe? Cuando eras figura En el boxeo promocional Y te hice sports Te hacía notas Como matar Pues bien El tiempo ha pasado No mucho Pero ya Con dos cinturones En tu haber Te coronaste Nelly Doble campeón Latino En la noche De Dalviso Rubén Néstor Nelly Muñoz Se impuso Con claridad A Magrelo Dos Santos Y se lleva A casa Dos fajas Festeja Bahía Festeja Montehermoso Ha ganado Nelly Muñoz Su décimo Combate profesional Pausa Y se viene El otro fondo Se viene Romero Contra Nico Paz Si tengo bronca furia En el rino Y la dejé Y en las críticas No creo Creo en el nojeo Creo en el boxeo En mi mente Y lo que veo Creo en la verdad El deporte Y su escuela Todos manos arriba Esto boxeo De primera No te quedes pensando Si podés Anda y plantate Como vos sabés Podés caer mil veces Y es así como creces Nadie nace sabiendo Entrenando y practicando Es la clave Y lo sabés No lo hagas por el premio Hacelo por la historia Anda por esa senda Y serás una leyenda El que se desespera El otro espera Se te quiera Todos tomen asiento Esto es boxeo De primera Boteo 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 de primera